Tres jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo viajaron hacia Alabama. Ellas van a participar en un proyecto de la NASA, un proyecto que se ha convertido en un sueño para ellas. Carolina García, Carla Padilla y Lisset Vallejo son tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo que lograron su sueño de ir a la NASA formando parte del programa internacional Air and Space en el que están participando esta semana luego de ser seleccionadas entre cientos de estudiantes. El camino fue largo para poder arribar a la ciudad de Huntsville, Alabama, en Estados Unidos pues requirieron juntar los cuatro mil dólares que se pedían para vivir la experiencia. Carolina García recién concluyó la ingeniería en sistemas y el proyecto que presentó fue para incluir un sistema de monitoreo que permita cuidar la salud mental de los astronautas. Lisset Vallejo, estudiante de la ingeniería en Mecatrónica, propuso crear un dron que diera mantenimiento a las unidades espaciales mientras que Carla Padilla, estudiante de la ingeniería industrial, ganó el derecho de participar con su proyecto Mariposa Monarca Cero, que consiste en mejorar el área médica de la nave para mayor seguridad de los tripulantes. En sus redes sociales, las tres han compartido fotografías y videos de la enriquecedora experiencia de la que participan junto a otros destacados estudiantes de todo el continente. Durante su estancia, las altillenses han participado en charlas con astronautas, probados simuladores, presentados sus proyectos y en pocas palabras, lograr su sueño de estar en la NASA. Carlos Rodríguez en Telezócalo.